Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, chicos primero que nada quiero disculparme porque el día de ayer no llegamos a subir ningún video lo que pasa es que estuvimos un poco ocupados y luego aparte me dediqué a terminar de ver la serie completa de The Defenders que en realidad son 8 episodios pero cada episodio es una hora así que está un poquito larga así que el día de hoy vamos a traer lo que es la reseña, la review de la serie y una pequeña opinión personal en cuanto a si me gustó o no me gustó o que le cambiaría yo a esta serie así que bueno pues comenzamos cabe mencionar que esta será una reseña con spoilers así que si no han terminado de ver la serie les sugiero que la terminen de ver antes de ver este video completo o si no les muestran los spoilers pues adelante y bueno primero vamos a hablar de las cosas que si me gustaron o de las cosas que yo considero que son buenas y después de las cosas que yo considero que son malas o simplemente que no me gustaron ya al final daré mi calificación personal sobre esta serie y una de las cosas que más me gustaron de hecho fue la interacción entre los personajes no solamente entre los personajes principales sino los personajes secundarios de cada una de las series se nota que pues no forzaron mucho las cosas o sea hubo muy buena interacción natural prácticamente entre por ejemplo entre Karen Page y Trish de Jessica Jones al principio la serie va un poco lento pero la verdad no me quejo tanto por eso por el hecho de que están construyendo bien la historia están mostrando prácticamente de donde viene cada uno de los personajes después de su última temporada Jessica que ya no está tomando casos como detective Luke que acaba de salir de la cárcel gracias a Foggy de hecho y bueno pues uno de los personajes más importantes que es Danny Rand Iron Fist quien se acaba de dar cuenta que Kunlun ya no está donde debería estar y prácticamente piensa que la mano pues asesinó a todos y entonces está buscando a la mano precisamente para saber que fue exactamente lo que pasó y fue ahí cuando uno de los monjes que intenta salvar o seguidores de Kunlun no sé exactamente quién era le dice que vaya a Nueva York que ahí es donde está la verdadera guerra y bueno pues también uno de mis personajes favoritos que es Daredevil fue prácticamente la primera serie de Netflix que vi también nos cuenta bueno pues cómo va la historia de Matt Murdock después de revelarle a Karen que él era Daredevil y prácticamente decir que ya no iba a volver a serlo que iba a dejar esa vida de lado sabemos que bueno por el principio de la serie sabemos que Matty prácticamente extraña ser Daredevil él extraña salir a las calles, hacer justicia más que nada porque pues sigue escuchando todo lo que es Nueva York de asaltos y cosas por el estilo y simplemente no puede ignorarlos y otra cosa de las que me gustaron fue precisamente cómo se conocieron los cuatro defensores cada uno siguió su propio camino individual completamente y terminaron prácticamente en el mismo lugar porque el origen de todo lo que estaban buscando era precisamente la mano las escenas de acción no son tantas como te esperabas honestamente pero son buenas la verdad es que he disfrutado mucho tanto la escena de Midland Circle la escena de Royal Dragon y otras escenas inclusive de las peleas entre los mismos defensores cuando prácticamente no confían uno del otro y es uno de los principales problemas de ellos que no terminan de confiar uno a otro y son las cosas que no me gustaron pero ya hablaré sobre esto un poquito más tarde en el video Stick, uno de mis personajes favoritos precisamente de Daredevil y también de la serie porque me gustó mucho su interacción con todo el equipo sabemos un poco más del pasado de Stick que sabemos que está relacionado precisamente con Kunlun y él conoce toda la historia y toda la leyenda del Iron Fist ha tenido ya encuentros con la mano sobre todo con Alexandra quien se revela que es la líder de la mano de los cinco miembros de la mano y otra de las cosas que precisamente no me gustaron pero igual ya hablaré de eso un poquito más tarde y por último al principio el personaje de Electra se me hacía interesante pero terminó gustándome el hecho de que la hayan manejado con este plot twist de que recupera su conciencia de quién es realmente y aún así sigue siendo mala porque prácticamente dicen que su naturaleza es ser solitaria, ser mala y solamente pensar en ella misma ella prácticamente después de revivir no recuerda bien quién es simplemente es esta arma conocida como Black Sky pero eventualmente ella después de sus encuentros con Matt Murdock se encuentra a sí misma sabe quién es y aún así sigue estando en The Hand inclusive termina matando a la líder Alexandra y se convierte ya en bueno, se autoproclama líder de la mano simplemente para querer vivir eternamente porque ella ya le habían dicho todo lo que necesitaba saber de que con la sustancia que iban a extraer de los restos del dragón iba a vivir prácticamente para siempre y eso era lo que ella quería nada más así que bueno, es una de las cosas que me gustaron más que nada en tanto a plot twist de la serie siento que fue muy interesante no lo sentí tan forzado honestamente aunque muchas personas dicen que sí pero a mí me gustó en lo personal y creo que esas ya son todas las cosas que me gustaron de la serie vamos a pasar a las cosas que no me gustaron y bueno, una de las pocas cosas que no me gustaron de la serie fue precisamente entre los cuatro del grupo de los defensores al principio está bien no se llevan tan bien no confían uno al otro sin embargo sus constantes peleas dentro del mismo grupo llegan a ser fastidiosas porque ya estamos como en el episodio 6, 7 y aún así sigue habiendo desconfianza y aún así sigue habiendo fricción entre el grupo no logran confiar en ellos mismos llega a ser fastidioso honestamente para ese punto de la serie tú ya estás esperando verlos trabajando juntos pero esto no ocurre sino creo que ya hasta el final de la serie hasta el último episodio de la serie y es una de las cosas que menos me gustó de todo esto otra de las cosas fue precisamente la villana principal entre comillas que es Alexandra la líder de la mano en sí los villanes principales son la mano aquí ya te cuentan todo lo que es la historia de la mano de donde provienen desertores de Kunlun renegados prácticamente que crearon su propia organización son muy 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 antiguos pero no sentí a Alexandra como esa villana que debería ser honestamente la sentí más fuerte a Madame Gao durante Dark Devil temporada 1 y 2 que a Alexandra en toda esa temporada de Defenders siento que fue un villano medio vacío y no siento que haya sido suficiente no siento que haya sido a la altura como para ser un villano de una serie que debería ser fuerte porque habla de cuatro de cuatro superhéroes juntos prácticamente como los Vengadores y la última cosa que no me gustó fue precisamente Danny Rand técnicamente te están diciendo que Iron Fist es uno de los personajes más importantes de esta serie porque es precisamente el personaje por el cual la mano está detrás de todos buscan a Iron Fist para poder abrir esta puerta para poder completar su tarea de la vida eterna y todo este rollo pero una de mis quejas principales precisamente no solamente de Defenders sino de la serie de Iron Fist es que nunca vemos ningún desarrollo del personaje de Danny Rand es decir no vemos un crecimiento tanto en la serie de Defenders como en la serie de Iron Fist sigue siendo terco sigue siendo muy apresurado con sus decisiones y es algo que llega a ser fastidioso al principio entiendes que es así porque así lo enseñaron pero a este punto de que ya lleva pues ya mucho tiempo casi un año digamos en Nueva York y todo este ya debería haber aprendido hacer las cosas bien y hacer las cosas con calma pero llega a ser fastidioso el hecho de que sea tan desconfiado del hecho de que sea tan apresurado en sus decisiones en todo lo que hace y es una de las cosas que menos me gustaron porque precisamente de lo que me estaba quejando de los conflictos en el mismo grupo la mayoría de los conflictos era causado por por Danny Rand por Iron Fist y es una de las cosas que no simplemente no me agradaron de la serie honestamente preferiría que a la serie le pusieran pocos más de episodios yo siento que ocho episodios fue muy poco para contar toda la historia sobre todo de la mano que es una organización que llevan construyendo prácticamente desde Dark Devil temporada 2 Luke Cage y Iron Fist principalmente Iron Fist y su historia se me hizo bien se me hizo buena pero siento que pudieron haber construido algo muchísimo mejor ahora no soy muy conocedor de los cómics de Marvel para los que me conozcan sabrán que leo mucho más de ese de Marvel pero eso no significa que no me guste Marvel así que estoy calificando esta serie como serie no como serie basada en cómics sino como una serie digamos que no ha leído los cómics y logras comprender lo que pasa en la serie siento que para una organización tan grande como fue la mano y como la han estado construyendo pudieron haber hecho una mejor backstory pudieron haber hecho una mejor motivación para la mano para digamos tomar New York para tomar Nueva York así que la verdad siento que le faltó mucho siento que simplemente le faltó un poco más a la serie en cuanto a episodios 8 episodios no son suficientes creo yo para mostrar todo esto de la historia de la mano y sobre todo de como se conocen los defensores y cosas por el estilo crear sus vínculos inclusive porque siento que al final Daredevil fue el único que creó vínculos y creo que fue un poco más apresurado así que bueno chicos pues nada dejen su opinión en los comentarios sobre que tan bien les gustó la serie voy a hacer próximos videos por el lunes o martes vamos a subir videos sobre el final de defensores explicando un poco de lo que pasó al final de este misterioso personaje y probablemente lo que viene dentro de Daredevil temporada 3 y Iron Fist temporada 2 que son las únicas que sigo honestamente este y bueno pues esto ha sido todo dejen en los comentarios su cualificación del 1 al 10 cuanto lean a defensores y pues nos vemos en un próximo video chicos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!